¿Enfrentas desafíos en el amor, la salud o las finanzas? No estás solo en este camino. José Ortiz es reconocido por ser uno de los mejores videntes, con más de 40 años de experiencia. Y su profundo conocimiento en el arte del tarot y la espiritualidad te ayudará a encontrar la claridad que necesitas en tu vida. No dejes que los desafíos te abrumen. Ponte en contacto con José Ortiz, el buen samaritano, hoy mismo. Tu transformación comienza ahora.